¿Qué puedo hacer ahora que nada queda? Me perderé, noche de luna plena ¿Qué puedo hacer ahora que nada queda? Me desperté al amanecer, noche de luna llena Me convierto en lobo cada vez Apurando tragos una y otra vez Simplemente ebrio, ¿qué le voy a hacer? El futuro oscuro y un atardecer Palabras a un muro de papel Apurando tragos una y otra vez Simplemente ebrio, ¿qué le voy a hacer? El futuro oscuro, un atardecer Palabras a un muro de papel Palabras a un muro de papel Trato de reconocerme y reconocer ¿Quién es quién? Mi yo salvaje se fue de viaje ayer El futuro oscuro, un atardecer Palabras a un muro de papel